Buenas noches, soy Diana Seminario y estamos al final del día. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido al Estado peruano que suspenda el trámite de la ley que precisa los alcances de la aplicación de la ley de los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque según la Corte Interamericana quiere que esto se suspenda mientras ellos resuelven de qué manera le afectará esta norma a los deudos de Barrios Altos y La Cantuta. Es más, han pedido una audiencia para el próximo 17 de junio. Les voy a leer una parte de la resolución que ha emitido hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dice? Resuelve, dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve requerir al Estado del Perú que para garantizar el derecho del acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta suspenda inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ley y pone el número que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana que se encuentra actualmente en agenda para segundo debate en el Congreso de la República. Eso es lo que sucintamente ha dicho, ha resuelto hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha venido hoy, al final del día, el capitán en retiro del ejército peruano y comando Chavín de Huántar, Alex Segura. Buenas noches, Alex, y bienvenido. Gracias, Diana. Muchas gracias. Ahora la Corte Interamericana también quiere meterse a nuestras leyes peruanas. ¿Esa es una injerencia? Pero nos estamos acostumbrando a eso. Estamos permitiendo que eso suceda. Tenemos que nosotros garantizar la soberanía jurídica de nuestro país. ¿Y no se está garantizando actualmente? No, porque permitimos este tipo de injerencias. Ahora, Alex tiene experiencia en lidiar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alex, porque en tu calidad de comando Chavín de Huántar, que el rescate, como todos saben, se dio en el año 97. Y recién en el año 2015 la Corte se pronunció respecto al caso Chavín de Huántar. ¿Cómo fue esa experiencia, ese recorrido, Alex? Nosotros fuimos denunciados en un juzgado anticorrupción, mira el absurdo jurídico que tenemos acá en el país, por homicidio calificado pretendiendo ser delito de lesa de humanidad. Este caso quedó sobrecedido en el 2009 aproximadamente y las ONG de izquierda lo que hacen es llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana. En el año 2011 la Comisión se pronuncia y pide al Estado peruano que se allane algunas recomendaciones. En el 2011. En el 2011. Pero algunas recomendaciones que les eran contrarias a ustedes, a los héroes. Ellos pedían que los juicios vuelvan a cero, o sea, el juicio en el cual fuimos sobrecedidos vuelvan a cero, que indemnicen a los familiares de los terroristas de la embajada y que enjuicien a los jueces que nos habían llevado el caso. Que los habían absuelto aquí en el Perú. Porque hay que decir que cuando se da la liberación de los rehenes de la residencia de la embajada del Japón en la que participan los comandos Chavín de Huántar, entre ellos nuestro invitado, hay primero acá un proceso judicial en el Perú. Exacto. Se dio un proceso, el caso fue sobrecedido y de ahí nos derivan a Costa Rica. En el año 2015, luego de que el Estado peruano no se allana porque la presión mediática no permitió que el Estado se allane, recordarás que el canciller Iguigur en esa época ya había viajado para... Gobierno de Ollantumala. Sí, de Ollantumala. Ya él se iba a allanar en contra de los comandos. Entonces el caso, como la comisión no recibe respuesta del Estado peruano, pasa el caso a la Corte. La Corte luego de sus... luego de un arduo debate, imagino, audiencias tras audiencias, aquí nos estaban defendiendo la doctora Adelia Muñoz, el procurador Adelian Sen, que ahora es PCM, ante la Corte. Entonces ellos eran los que defendían al Estado peruano, es decir, a los comandos. A nosotros prácticamente nos defendían, directamente a nosotros. En el 2015 sale la sentencia de la Corte, donde dice que la operación se legitima y que le dice al Estado peruano que si tienes algo que investigar, investiga. Pero ya ustedes lo quedan... A nosotros nos... Lo dejan en paz. Lo dejan tranquilos. Pero, Alex, son del año 97 al 2015. Ustedes volvieron a ser rehenes, digamos. Sí, 14 años enjuiciados. Ahora, pero el tema de este delito, de lesa humanidad, que no es solamente en la Corte Interamericana. Aquí en el Perú, el Ministerio Público también está en desacuerdo con esta norma. Y ha dicho que se advierte, dice el Ministerio Público en un comunicado que tiene fecha de hoy, dice que se advierte que de aprobarse este proyecto de ley, se estaría afectando a más de 550 víctimas y a un número muy considerable de las familiares de estas y a la sociedad en su conjunto, que tienen el derecho de conocer la verdad, dice el Ministerio Público. El Ministerio Público debe perseguir el delito y debe... ¿Por qué crees que está interviniendo en el Congreso? ¿Qué visión selectiva tiene el Ministerio Público? ¿Por qué? Porque 550 víctimas dicen, ¿no? ¿Y dónde están las víctimas de los familiares de los militares enjuiciados que, buscándole la salida de lesa humanidad, tuvieron que hacer un absurdo constitucional de hacer retroactivos los delitos? Porque tú recordarás, el Estatuto de Roma, que se inicia a partir de julio del 2002, hasta ese momento no existía siquiera la figura del delito y lesa humanidad en el mundo, ni siquiera casualmente acá en el Perú, en el mundo. En el país es aplicable recién a partir del 2003, a partir de noviembre del 2003. Claro, y estos... Estos hechos son antes del 2003. Antes, en la época de la lucha antisubastiva. 80, 90, ¿no? Y hay gente, estos fiscales, estos operadores de justicia del país, lo que han pretendido es buscarle la figura de lesa humanidad y hacer retroactivo la denuncia. Entonces, el Ministerio Público está de acuerdo, según tu análisis, en buscarle esta figura de la lesa humanidad. Quieren mantener esa figura. Lo único que está pidiendo con esta ley, que debe ser aprobada en segunda votación, ya si no es hoy, mañana, es devolverles el derecho de justicia verdadera a aquellos militares y policías que se fajaron en la lucha contra el terrorismo en los años 80 y 90. Es fácil hablar de un escritorio, pero es muy difícil decir, afirmar lo que afirman los jueces y los fiscales, los fiscales sobre todo, en una situación de combate. Quiero invitarte, Alex, porque anoche estuvo aquí, en el final del día, Fernando Rospigliosi y nos dijo, a propósito de esta ley y de quienes se oponen, es que buscan con la lesa humanidad perseguir o vengarse de militares y miembros de la Policía Nacional. Veamos lo que dijo anoche Fernando Rospigliosi. Y por otro lado, para también dar una señal, decirle a los militares y policías, miren, si ustedes se enfrentan con energía, en este caso al terrorismo, o hoy día a la criminalidad organizada y cada vez más violenta, van a sufrir las consecuencias. Ellos siempre quieren debilitar y destruir a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Bueno, el congresista dice que esta ley busca, digamos, que no se apruebe esa ley y la ley de la humanidad busca perseguir o que es venganza contra los militares. ¿Has sentido tú esa persecución o venganza luego de haber luchado contra el terrorismo? Sí, claro. Por supuesto. Por supuesto. Esto es una clara acción de venganza. Nosotros hemos vencido al terrorismo en el campo de batalla, en los años 80, en los años 90. Como ya, como ellos no pudieron, no pudieron llegar al poder a través de la guerra... Cuando tú dices ellos, te refieres a los terroristas. A los terroristas. Ajá. Porque lo que buscaban era llegar al poder mediante el terror, ¿no? Senderos lo que buscaba era eso, Lemertal lo que buscaba era eso. Ellos fueron desarticulados en el campo de batalla. Pero todavía hay esos pequeños remanentes que ahora ya no intentan luchar en el campo de batalla, sino hacerlo a través de la vía legal, digamos, por ejemplo, legal, política. Por eso es que tenemos mucha gente afín al Sendero Luminoso, afín al EMRTA, enquistadas en los poderes del Estado, enquistadas en los operadores de justicia. Bueno, hemos tenido supuestamente... Hay congresistas actualmente que tienen procesos abiertos por terrorismo, ¿no? Por terrorismo. Entonces, ¿qué estamos hablando? O sea, lo que están buscando es igual llegar al poder, como no pudieron por las armas hacerlo, hacerlo a través de la política, hacerlo a través de la justicia. Y vengarse de la gente, vengarse de los militares y policías que sí los vencieron en el campo de batalla. En el campo, pero se dice que se venció la guerra en el campo de batalla, pero no en las ideas. Exacto. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? No tanto en las ideas, sino en el vehículo, en el vehículo ideológico, podría decirse. No en las ideas en sí. El vehículo ideológico que sí los puede llevar, que los ha llevado, digamos, al Congreso, los ha llevado a ocupar sitios en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Las ONG que hacen su participación social, también son agentes que están tratando de empujar a estas personas al poder. Ese es el gran problema. Pero lo que tenemos que hacer es simplemente devolver los derechos a quienes corresponden, a quienes pelearon con justa razón, a quienes entregaron su sangre, su vida, inclusive dejando a sus familias, que fueron los militares y los policías, hay que devolverles el derecho a tener una justicia verdadera. Ahora, el Ministerio Público, en el comunicado que hemos visto al inicio de esta entrevista, habla de 550 víctimas, ¿no? La Corte Interamericana habla de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Pero, como bien decías, nadie habla de las víctimas que dejaron los terroristas. Y, según el almirante y congresista José Cueto, que es coautor de esta norma, ya no existen terroristas en la cárcel, ya todos salieron. ¿Cómo se podría interpretar eso? Ya no existen terroristas en las cárceles y hay 600 militares y policías procesados. 600. 600 procesados y algunos están cumpliendo prisión todavía sin llegar a una sentencia, otros ya sentenciados. Estamos hablando de generales de 85 años que están procesados, sentenciados a 25 años de cárcel por delitos. Pero hay algunos sentenciados y otros procesados. Todos ellos suman 600. 600. Oye, yo te digo, te pregunto, le pregunto al Ministerio Público, ¿cuántos casos de denuncias por delito de lesa humanidad hay en terroristas? ¿Cuántos terroristas han denunciado por delito de lesa humanidad? No hay, ninguno. Ninguno. No hay ningún terrorista procesado ni senador. Se les ha procesado, se les ha denunciado por terrorismo, pero no por delito de lesa humanidad. No hay, porque no está en el Código Penal a lesa humanidad. Así es, no estaba, pero eso no aplica para los militares. Solo aplica para otros. Claro, entonces a los militares nos están tratando de meter en la figura de lesa humanidad por supuesto delitos que han cometido en los años 80 y 90, cuando no existía la figura de lesa humanidad. Ahora, esta norma lo que haría es, esos 600 casos de los militares que están entre sentenciados y procesados, lo que haría es detener los procesos. Así es. Nada más. Pero, ¿vendría otra ley que sí sería una ley de amnistía para militares de más de 80 años? Eso lo ha anunciado el congresista Cueto, que es un proyecto de ley que estaría trabajando el congresista Jorge Montoya. ¿Crees que cabría o habría una duplicidad de normas? Yo considero que habría una duplicidad, aunque de repente hay denuncias y delitos individualizados, ¿no? Algunos que hayan cometido excesos, sí considero que deben investigarse. No deben amnistiarse. Claro, deben investigarse. Primero determinarse si hay culpabilidad. Deben investigarse. Procesarse. Procesarse, como corresponde. Procesarse, ¿no? Como corresponde. Pero no de frente aplicarles prisión por un supuesto delito que... Ahora, ¿por qué crees que el Ministerio Público pone énfasis en las 550 víctimas que quedarían, dices, sin justicia y no ve el otro lado de la moneda? Porque los agentes del Estado, en este caso los militares, no están contemplados dentro de los ojos del Ministerio Público para un beneficio alguno. Entonces, por ejemplo, los militares y policías no tenemos derechos humanos. No, ¿cómo que no? Es que, según los términos legales, los agentes y los agentes del Estado no están inmersos dentro de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos son para aquellos con quienes el Estado... Pero esa es tu interpretación. No, así es. Pero no hay una ley que diga los militares no están inmersos en los derechos humanos. Es una interpretación. Los derechos humanos en el Perú están, solamente tienen derechos, digamos, esos derechos humanos están inmersos, solamente aquellos a quien el Estado, contra quien el Estado actúa. O sea, no los agentes del Estado. Tú no has visto nunca... ¿Cuánto has visto tú que hayan defendido derechos humanos en los militares y policías? No se ha defendido. Lo podemos hablar, lo podemos discutir, lo podemos debatir. O sea, lógicamente lo podemos entender, pero legalmente... Ahora, pero en ninguna parte está escrito que no hay... Los derechos humanos no existen para los policías. Están orientados solamente... ¿O crees que la Comisión de la Verdad tuvo esa orientación, finalmente? Por supuesto, por supuesto. Claro que sí. La Comisión de la Verdad fue totalmente cejada. Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Cuál verdad y cuál reconciliación? Totalmente cejada. Esa es la conformancia de esa Comisión. Ahora, han pasado 20 años ya de las conclusiones de la Comisión y la Verdad y la Reconciliación. 20 años después deberíamos supuestamente estar reconciliados. ¿A qué verdad y a qué reconciliación hemos llegado después de 20 años? Ninguna. Pero, o sea, entonces debería haber una segunda Comisión de la Verdad. Habría que ver con quién se conforma esa Comisión. Porque recordarás quién es conformada esa Comisión, era pura gente de izquierda. Por una gente como Carlos Tapia, por ejemplo, que había trabajado con Abimael Guzmán en la Universidad de Huamanga. Ahora, tú mencionas y subrayas a la gente de izquierda que para ellos los derechos humanos de los militares y policías no existen. Sin embargo, esa gente de izquierda a la que mencionas, por ejemplo, encarnada, pues, en Juntos por el Perú, del congresista Roberto Sánchez, de Verónica Mendoza, no tiene ningún problema en aliarse con Antauru Mala, que ha asesinado a cuatro policías en el Anahuaylazo. Yo creo que la gente pensante y la gente que ama este país no podría tener a Antauru Mala como una opción a la presidencia. Pero la izquierda sí la tiene. Esa gente izquierda, hay gente izquierda con quien se puede conversar, pero esa gente izquierda no ama al país. No ama al país. Porque lo que está tratando de aliarse con Antauru Mala es de hacerle lo peor al país. Ahora, pero es la misma gente, si te fijas, Alex, es la misma gente que terminó llevando al poder a Pedro Castillo. Cierto es, Dianita, que aquí en el país hay muchos sectores que hay que mirar. Hay muchos sectores olvidados en el país. Cierto es. Es también cierto que para poder tener alguien que nos dirija como presidente, debemos tener un voto muy consciente, muy bien informado, y tenemos que tener educación para ello. Si tú no tienes educación y encima de eso desconoces lo que podría venir, votas por el que es... No, pero hay gente que no tiene educación o que sí la tiene. Hay gente muy educada, Alex, muy educada, que ha dado su voto, por ejemplo, a Pedro Castillo. Gente educada, gente enterada. Gente resentida. Gente enterada, ¿no? O sea, que yo creo que... Pero hay gente resentida. Es cierto que la educación es un factor, pero creo que en este caso no lo veo determinante. Yo creo que al final esa alianza entre Antauro y JPP va a terminar con los dos. Los dos se van a pelear y los dos no van a acabar bien para sus propios intereses. Ahora, además, hablando de esta alianza, hoy día el Congreso no ha logrado aprobar la reforma porque requerían 87 votos. Ha vuelto a Comisión de Constitución que pone candado no solamente a homicidas, sino también tendría que poner candado a gente que ha cometido actos terroristas, violación, narcotráfico. Entonces, ahí hay un entrampamiento porque al final pareciera que nadie quiere perjudicar a algún candidato, ¿no? O sea, tú como militar que has estado en el campo de batalla, como ves que...